Música No pierde el hilo, que la viña va por sol, por eso su caridad, y tiene su pecado en la orilla de su mar. Música No pierde el hilo, que la viña va por sol, por eso su caridad, y tiene su pecado en la orilla de su mar. Gracias.